¿Sabías que la dieta vegetariana es un patrón dietético adecuado en cualquier etapa de la vida? A pesar de que una parte de la población piensa que es una dieta deficitaria, alimentarse a base de productos de origen vegetal puede cubrir perfectamente los requerimientos de energía y nutrientes. Solo hay una excepción. Todos los vegetarianos, independientemente de si son vegetarianos estrictos o si además consumen también lácteos y huevos, deben suplementarse con vitamina B12. La dieta basada en alimentos vegetales puede seguirse a lo largo de todo el ciclo vital, incluyendo la infancia, adolescencia, embarazo y lactancia, tal como lo señalan entidades de referencia como las Academias Americanas de Nutrición y Dietética y la de Pediatría o la Asociación Española de Pediatría y también el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. También es perfectamente compatible con profesiones físicamente muy exigentes, como es el caso de los deportistas de élite. Por último, siempre que se habla de dietas vegetarianas se insiste en que deben estar bien planificadas. Por supuesto, pero este no es un requisito exclusivo de este patrón dietético. Todas las dietas, omnívoras o vegetarianas, deben estar correctamente diseñadas. Este no es un problema. Desde el caso de los ali dados, cuando la medicina se nivel tunnel, cuando las batatas, deben estar correctamente diseñadas muy cualidades de prominentio. Gracias.